Música A escondidas tú me amarás, a escondidas yo te amaré Nadie lo quiere, nadie lo acepta que tú me quieras a mí Nadie lo quiere, nadie lo acepta que yo te quiera a ti, que yo te quiera a ti Entre las flores te conocí, para amarte solo a ti Así es la vida, así es el destino, para amarnos así Así es la vida, así es el destino, a escondidas no más, a escondidas no más Aunque la gente se oponga a nuestro amor, a escondidas nos amaremos hasta morir Con el cariño de siempre, para Zengi, Yuriko y Nayeli Y por Parco, vamos Juliana López Vega Música Nos marcharemos lejos de aquí Nos perderemos lejos de aquí, aunque suponga toda la gente, te entrego todo mi amor Lejos, muy lejos de este pueblo, amarnos hasta morir, amarnos hasta morir Música Pase, pase, pase lo que pase, nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero, nunca nadie podrá separarnos Pase, pase, pase lo que pase, nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separarnos ¡Perú! ¡Suscríbete!